Dinero y la fama quieren tener Cuando ven cómo lo hago yo sé que les duele Si crees que puedes hacerlo como yo lo sé hacer Solamente una cosa yo te diré Ahora ven y hablo tú En vez de estar hablando Ahora ven y hablo tú En vez de estar hablando Má dinero más Má dinero ganó Má dinero más Má dinero ganó Má dinero más Má dinero ganó Má dinero más Yo sé que tú quieres tener La funda mía Tú quisieras ver, quisieras vivir Lo que yo vivo todos los días Cuando yo me desplazo por una tarima La gente no sabe qué hacer Cada vez que me invento una rima parece que es droga y lo pongo a hueles Yo canto en perico y pastillas y en lo comercial no se me ve lelo Tengo dinero tan viejo que en vez de pa'l banco lo llevo al asilo Saludos a mis falsos pupilos Lo están haciendo bien Lo tengo viajando y lo tengo contando Un par de billetes de cien Pero no se me vire ninguno Yo espero que no Yo he querido con Gandel y con cantante Y el que sigue vivo soy yo Y si están pegados con gusto los despego Muchos lo agradecen me lo dijo Teo Tengo una caleta a mi pana que ya no me importa Si otra canción juego ¡Suscríbete al canal!